Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio de Cuentos. Soy la profesora Alicia Tinoco. El día de hoy les vamos a compartir un cuento que lleva por título La Historia de la Abuela. Este cuento es de Carlos Pellicer López. Cuando Juan oyó que su abuela estaba enferma, no imaginó lo que vendría. El fin de semana anterior habían comido con ella y luego fueron al cine. Juan no notó nada raro, pero sus papás estaban muy preocupados y tristes. Una tarde les hablaron a su hermana Julieta y a Juan de la enfermedad de la abuela. Era una enfermedad sin cura posible, que la iría acabando poco a poco. El sábado siguiente, en la comida, la abuela casi no habló. Por aquellos días, Juan soñó con la abuela María, pero al despertar, los sueños parecían borrarse con la luz del sol. Poco a poco, la abuela parece convertirse en otra persona, distraída y ausente. Ya no puede vivir sola. Necesita que alguien la cuide y le ayude a hacer casi todo como si fuera una niña. Pasa horas en una silla mirando la pared o, de pronto, saca su ropa una y otra vez del ropero hasta amanecer. Algunas veces, por la tarde, mientras Juan hace su tarea, aparecen los recuerdos de las últimas vacaciones en el mar con la abuela María. En la siguiente visita, Juan encontró más callada a la abuela. Todo el tiempo, miraba fotografías del abuelo. ¿Cómo era mi abuelo? Preguntó Juan a su mamá. Tu abuelo nació en España, hace más de 80 años. Trabajaba en el campo ayudando a su papá, pero estalló una guerra como todas, terrible y cruel. Tal vez esta fue peor, porque fue entre los mismos españoles, es decir, entre hermanos. Al fin, cuando unos vencieron, otros sufrieron la desgracia de la derrota. Tu abuelo, como muchos más, encontró un refugio en México. Aquí conoció a tu abuelo, se enamoraron y se casaron. Así nacimos tus tíos y yo. La felicidad duró poco. Tu abuelo murió cuando yo tenía ocho años, los mismos que tú tienes ahora. A Juan le gustaba empujar la silla de ruedas en los paseos por el parque. Doña María, que ya no puede hablar, parece disfrutar esos ratos, entre los árboles y las fuentes, entre los pájaros y las flores. Cuando Juan se acerca a besarla, cree sentir la sombra de una sonrisa en la mirada vacía de la abuela. Hay ratos en que la tristeza es tan grande que se vuelve enojo y soledad. Juan, Julieta y sus papás terminan cada uno en algún rincón de la casa. En diciembre, un amigo les regaló una corona de Adviento para preparar la celebración de la Navidad. Los domingos, reunidos alrededor de la corona, encienden las velas y las oraciones de todos traen consuelo y paz. El tiempo regala sus días a los niños. Pero al mismo tiempo quita los pocos días que les quedan a los viejos. Así, sin saberlo, Juan y Julieta visitan por última vez a su abuela. Un martes a medianoche, Doña María descansa para siempre. Los amigos de la familia llegaron desde por la mañana para acompañarnos hasta la tarde, cuando salieron juntos al cementerio. El domingo siguiente fueron a llevar flores a la tumba de Doña María. Ahí mismo está enterrado el abuelo Juan. La familia reza y sabe que los abuelos están entre ellos. Luego se van a comer al lugar donde los abuelos gustaban de ir juntos, cuando recién casados. Ahora, la mesa está llena de hijos y nietos, recuerdos y esperanzas. Antes de dormir, Julieta le pregunta a su hermano dónde cree que estará la abuela. Juan, sin dudarlo, le dice que la abuela, como una paloma, voló al cielo, pero que él tiene el nido en su corazón. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora del cuento La Historia del Abuelo. Pregunta número 1. ¿Por qué estaban preocupados los padres de Juan? 2. ¿Cuáles fueron los cambios que observó Juan en su abuela? 3. ¿Por qué se refugió en México el abuelo? 4. ¿Cómo se llamaba la abuela y el abuelo? 5. ¿Qué le respondió Juan a Julieta cuando le preguntó dónde estaría la abuela después de fallecida? 5. Bueno, pues espero que hayan disfrutado esta historia, un poco triste, ¿verdad? Pero, pues nos hace recordar que las personas que ya no están con nosotros, de alguna manera se hacen presentes dentro de nuestro corazón. Que tengan una fabulosa semana. Hasta luego.